Universitario de Deportes 2024 Parte 5 Se confirmó la renovación de Martín Pereguedes para la temporada 2024 y no ocupará plaza de extranjero por haberse nacionalizado Y la información del día ha sido referente al 9 Diego Dorregaray Según información de Gustavo Peralta ha llegado a un acuerdo con Universitario de Deportes Y esto se relaciona con el tweet de Jan Ferrari donde informa que ya se cerró con un delantero y que todavía está jugando Vamos a ver si se oficializa eso, se concreta y si colman las expectativas de Lichia rumbo al centenario También se inició la pretemporada con exámenes médicos en Campomar y los trabajos en campo dirigido por Jorge El Coco Araujo Además, Piero Quispe firma contrato con Nike por 4 años Suscríbete, activa la campanita y si te ha gustado el video nos apoyas con un like Y se hizo oficial la renovación de Martín Pérez Guedes El volante argentino no ocupará plaza de extranjero este año por haberse nacionalizado Martín Pérez Guedes, que llegó esta temporada en reemplazo de Hernán Novik Y los números de Martín Pérez Guedes son 40 partidos jugados con universitario y 3 goles anotados 32 partidos jugados en la Liga 1 y 8 partidos internacionales Y los 3 goles anotados todos en la Liga 1 Martín Pérez Guedes ha sido un jugador regular un poco resistido por la hinchada por la falta de efectividad a la hora de dar el puntillazo final Se ha perdido varios goles Pérez Guedes y esperemos que le vaya mejor en este 2024 Y la noticia del día la dio el periodista Gustavo Peralta quien vía sus redes sociales afirmó que había un acuerdo entre el universitario de deportes y el delantero argentino Diego Dorregaray de 31 años y proviene de Nea Salamis de Chipre El torneo todavía no acaba Y esto lo relaciona con lo que dijo Jan Ferrari en el tweet Antes estuvo en Egipto y la U pagará un dinero para que salga del club O sea que la U va a tener que pagar un dinero porque al parecer mantiene el contrato del delantero argentino Pero ¿Quién es Diego Dorregaray? Aquí lo vemos Diego Dorregaray Nacido en Argentina el 9 de mayo de 1992 y tiene 31 años Nacionalidad argentina y altura 1.87 pesos 86 así que tiene buen biotipo es alto y a una buena edad 31 años Y su carrera lógicamente a la emisión argentina en el 2007 en Puerto Nuevo Luego pasó al Esportivo Barraca donde jugó 42 partidos y anotó 18 goles Luego en el Atlanta en el 2016-2017 jugó 26 partidos y 10 goles Luego dio el salto al extranjero Jugó en Guayaquil City de Ecuador 2017-2018 jugando 36 partidos y anotando 8 goles Regresó a los defensores de Belgrano en el 2018 jugando 21 partidos y un gol nada más Luego regresó a Ecuador al técnico universitario en el 2019-2020 jugando 23 partidos y anotando 8 goles Y su destape fue en el Deportivo Cuenca En el 2020-2021 jugando 50 partidos y anotando 21 goles Esto le valió para ser contratado en el Ismaili de Egipto en el 2022 Pero no le fue muy bien porque solamente jugó 8 partidos y 0 goles Y ahí tuvo problemas extradeportivos los cuales lo obligaron a abandonar el equipo Luego se fue al Nea Salamina de Chipre En el 2022 hasta la actualidad donde ha jugado 54 partidos y ha anotado 27 goles En estos últimos años ha anotado nada más que 48 goles Así que es un delantero que está en un buen momento Y esto le valió para convencer a la dirigencia de Universitario de Deportes Esperemos si se concreta o no Piero Quispe es fichado por Nike Así es, el mejor jugador de la Liga 1 2023 Firmó un importante contrato con la marca deportiva Por 4 años Así que le está yendo bien al buen Piero Quispe Que está en su momento Con esta firma de contrato Será vestido por la marca deportiva estadounidense Sería requerido para la grabación de comerciales Publicitarios Bien por Piero Quispe Y esperemos si se concreta su salida al fútbol mexicano Aunque la directiva y los hinchas Esperamos que juegue al menos la Copa Libertadores Y de ahí dé el gran salto El campeón está de vuelta Universitario de Deportes Inició la pretemporada para el campeonato 2024 Y la Copa Libertadores de América Se comenzó con los exámenes médicos correspondientes al plantel Los trabajos fueron dirigidos por Jorge El Coco Araujo Esperando así las renovaciones pendientes de Luis Urruti Y la llegada de los refuerzos extranjeros Así también el nuevo comando técnico Esperemos que se resuelva esta semana De acuerdo al informado por Jan Ferrari Vemos a Christopher Olivares y Jorge Murrugarra Pasando exámenes médicos exhaustivos Esperemos que todo nos vaya bien en este año Que es muy especial por el centenario del club Y el jugador que está pendiente a renovar es Luis Urruti No se sabe si se queda o se va Recordemos que ya estaba resuelto su salida Pero fue pedido exclusivo de Jorge Fosati Para que renueve Pero al irse Jorge Fosati No se sabe en qué situación se encuentra El once universitario de Porto 2024 Al no confirmarse ningún refuerzo hasta el momento Y sin DT va quedando de la siguiente manera Diego Romero en el arco Corzo, Riveros y Benedetto de la defensa Los laterales, carrileros Polo y Cabanillas Volante central Rodrigo Ureña Acompañado de Martín Pérez Guedes Que ya confirmó su renovación Junto a Horacio Calcaterra En la delantera Sin 9 Acompañado de Orejita Flores En la banca tenemos hasta el momento Amel Calderón Ancajima Saravia Selly Rivera Valera Y Christopher Olivares Suscríbete Activa la campanita Y si te ha gustado el video Nos apoyas con un like Universitario rumbo a la gloria eterna